Yo sentí algo suave en mis pies Miren, miren cómo se trepan los negociantes Bueno, los negociantes así se trepan para arriba Mira aquel que hay adentro Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el paradero de ganados aquí en Pomacochas Hoy es domingo y todos los domingos es aquí la compra y venta de ganados Toda la gente que quiere vender y comprar, pues viene aquí Hasta la gente, todavía falta que lleguen Vamos a ver cómo están los precios, los vamos a ir mostrando el día de hoy Así es como se bajan los ganados de los camiones Ellos llegan aquí a una parte donde tiene un desnivel Y ahí los bajan Ahí van a abrir la puerta Todas las personas que están aquí son negociantes Los que compran y venden Y ellos apenas abren la puerta del camión Ellos se meten adentro a ver, a ofrecer y todo eso En caso de que los compran, pues ya los sacan, los amarran por acá Pero en caso de que no los compren, igual los dueños sacan, los amarran en estos postes Y a la gente que viene a ver, se los compra Y por cierto gente, aquí al fondo tenemos la laguna de Pomacochas Allá está Y gente, yo sentí algo suave en mis pies Si vieron lo que es algo suave en los pies Ese es el problema Cuando tú crías ganados o cuando tú vienes a comprar ganados Siempre te suelen pasar esas cosas Ve, 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 zapato No, no se cayó No se cayó Y así vienen todos los camiones que están por ahí estacionados Ellos todos han llegado con ganado Allá hay otro que está estacionándose Y por acá todito La gente viene tempranito, compra y los guarda Porque a veces vienen personas de otro lado que compran para que críen Ellos compran ya los revendedores y te venden un poquito más caro Siempre es bueno venir temprano, encuentras de los mismos vendedores Siguen llegando, siguen llegando los camiones por allá Ahí está, mira cómo suben los negociantes Los negociantes, si apenas el camión está llegando Ya se trepan a mirar qué es lo que hay adentro Y hacen sus ofertas ya Y por cierto gente, aquí cuando quieres comprar un ganado Tú llegas al dueño solamente, le das 100 soles Le metes en el bolsillo a la mala Y queda Y ya después de eso cierras el negocio Con 100 soles separas Miren esa vaca de abajo Esa vaca de ahí con tod y cría Están pidiendo 9000 soles 9000 soles Al otro lado esa ternerita Esa ternerita que está ahí A ver, esa de ahí están pidiendo 1500 Hasta 1400 me dijeron ayer Pero no lo venden desde ayer Siendo ya casi las 9 de la mañana gente 4 minutos para las 9 De fondo tenemos la laguna de Pomacochas Y acá tenemos pues ya cantidad de gente Bastante ganados Y hay bastantes compradores que han comprado Y lo están revendiendo Tenemos por acá Por allá también está la venta de chanchos Y nada gente Estamos por acá Vamos a seguir por ahí preguntando precios Por cierto gente Los precios están oscilando De este tamañito Entre 1300 a 1500 soles Igual el de abajo Vamos a acercarlo Esos de ahí Están oscilando entre los 1200 a los 1300 soles Y de 1000 abajo No hay Un hito hemos encontrado por ahí de 950 Pero uno bien pequeñito Bueno no está tan pequeño Sino que no es de raza tan buena Y así que gente Si quieren venir a comprar Ya tienen idea de cómo están los precios Están oscilando entre los 1300 hasta los 9000 soles Por allá hemos encontrado uno de 9000 soles Una vaca con todicría Y nada gente Eso es todo